Un costeño no dice, pásame la ropa interior, dice Pásame el moruno El moruno El moruno, o el pantaloncillo El moruno El moruno, así se le dice, mi amor Pásame el moruno, o pásame el pantaloncillo, así se le dice Definitivamente Un costeño no dice, tiene los dientes feos Dice Tiene una pelea de perro Tiene una pelea de perro en esa boca Tiene una pelea de perro Tiene una pelea de perro en esa boca Un costeño no dice, ve a lavar los platos Dice Ve a lavar los chismes Los chismes Los chismes Así se le dice, ve a lavar los chismes Los chismes, así se le dice allá a los platos Ve a pues, los chismes Y con el tono, los chismes Ve a lavar los chismes Ve a lavar los chismes Tiene que decirlo con su tono, costeño, así siempre Un costeño no dice, qué cantidad de cosas Dice Culemon de vaina que tienes ahí Culemon de vaina que tienes ahí Así tiene que decirlo Culemon de vaina Culemon de vaina tiene ahí Con el acento Culemon de vaina Culemon de vaina que tienes ahí Así se tiene que decir allá Un costeño no dice Te fueron infiel Dice Cachón Cachona Cachón Cachona Qué más cachón Qué más cachón Así se tiene a mí ya se me han pegado varias un costeño no dice no tengo plato dice estoy montado porque si dice muchas cosas porque sí porque se me da la gana si tú no tienes una respuesta porque así y ya dijo mil millones de cosas con ese no es porque si es por porque no dice voy a tomar con mis amigos dice voy a ir a marrón con mis amigos pero así con el acento voy a llamar marrón en colombia es uno de los más divertidos tomen nota porque cuando le digan cosas costeñas ya sepan de qué le hablan y hay muchas hay muchas